Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Frostpunk. Soy Nefertos, seguimos con nuestra ciudad. Estamos tratando de vencer a los londinenses. Quedan 11 nada más. Estamos construyendo casas ya, porque se viene un frío tremendo dentro de muy poquito. Todavía no podemos poner ninguna... No sé qué son, son como... Podría decirse... No son leyes, son como actos. Son actos, actos, procesión nocturna, penitencia y demás. Pero sí podemos firmar una nueva ley dentro de 15 minutitos, así que vamos a hacerlo en cuanto podamos. Vamos a ir a adaptación y vamos a ir a lo que es... Los hospicios. ¿Cómo? ¿No me deja? Dice que falta una hora. Ahí está. Bueno, no faltaba nada. Hospicios. Los niños estarán más seguros y permanecen en hospicios durante el día. Así tampoco cometerán travesuras tras introducir esta ley. Bueno, nuevo edificio, hospicio. La esperanza aumentará. Si reservas una plaza en un hospicio a todos los niños, recibirás una bonificación de esperanza permanente. Firmamos. No sé cuántos niños tenemos. 76. Y en cada hospicio, no sé cuántos entran. Vamos a averiguarlo poniendo algunos. Uno. Dos. Por lo menos tres vamos a tener que poner seguramente. Y mientras, continuamos con la construcción de casas. La construcción de casas no tiene que frenar. Vamos construyendo de a dos. Tres. Cuatro. Ahí está. Ponemos dos más por ahí. Así hay suficientes. Y podemos... De hecho, se están yendo ahí los cazadores. A estos todavía no. No han llegado. A ver. Ahí está. Ahí se van los cazadores. Bien. Y para los que se están preguntando por qué hablo así. Que hablo todo. Tengo un canadelo en la boca. Me estoy comiendo un fish. Estos caramelos que me encantan. Bien. Si le pongo el dedo ahí. No se va a ver. Ahí está. Fish. Es un caramelo medio ácido. Medio dulce. Bastante particular. Que venden aquí en Argentina. Que me gusta. Ustedes saben. Siempre ando comiendo de estos. El nivel de vapor vamos a tener que subirlo. En cuanto esto llegue. Porque no vamos a aguantar. No vamos a aguantar. Va a ser muchísimo frío. El auspicio ya casi está. La esperanza aumenta. Muy bien. 15 niños. Y son 76. Dios. Son 4, 60. 5, 75. Tengo que hacer 6 en total. Para meter a todos los niños. Tenemos. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Ahí está. Ahora sí van a entrar todos. Dios. Porque cada 2 son 30. ¿No? Sí. A ver. Sí. 30, 60, 75. Y son 76 los niños. Por un niño. Tengo que construir un auspicio más. Bien. Vamos a guardar a los. Vamos a disolver. La baliza. No la destruimos. Porque puede ser que en el futuro necesitemos salir a algún lado. Pero por lo menos por ahora lo dejamos así. Se dedicarán a construir y a dar una mano con las cosas que hay que hacer. No sé cómo estamos de comida. Estamos perdiendo un poquitito de comida. Ok. El invernadero está funcionando. Sí. Y creo que estamos haciendo. O estamos convirtiendo a invernadero industrial. Que nos daría un 60 de comida cruda al día. Comparado con unos 30. Nos va a dar el doble. Y también podríamos crear otro equipamiento. Digamos. Otra chocita de cazadores. Si es que fuera necesario. Pero bueno. Vamos a ir de a poquito. Tenemos comida. Como para. Para un ratito. Vamos metiendo más casas. Mientras tanto. Acá va a morir el caramelo. No tenemos gente enferma. Uno en tratamiento nada más. Dos ahora. Pero ahora se va a venir una dura. Y quizá. Quizá. Tengamos que poner otro. Todos los auspicios. Vamos a prenderle las calefacciones. Pero mejor ponerlo así. En esta hora no tienen. Digamos. No hay nadie. Por eso están apagados. Pero luego sí se van a prender. Y lo que me parece que vamos a ir. Es a la mejora de. 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 Ah. Pero no. Que mejor alcance. Aquí. Sería la que necesitamos. Si estamos lejísimos. Porque tenemos que ir. A por maquinaria diferencial. Y después el que sigue. Bueno. Vamos. Vamos a ir de a poquito. Vamos a tratar de pasar el invierno. Como quien dice. Nueve. Nueve londinenses. Quedan nada más. Señores. Estamos haciendo bien las cosas. Respecto a eso. Y ya vamos a poder. Sacar las nuevas medidas. En cuanto. La gente está abandonando. Los londinenses. Quedan solo seis. Quedan los más acérrimos. Ahora le vamos a dar unos latigazos. A lo que quedan. Y así. Ya se vienen con nosotros. Bien. Que mañana tan maravillosa. Sí. Me siento genial. Menos 40 grados. No puede haber algo más divertido. Ahora sí. Se congela todo. Vamos a nivel de vapor. Número dos. Vamos a poner el espectro de temperatura. Se ha congelado. Casi todo. Va a tardar un poquitito. El generador en alcanzar. La temperatura ideal. Vamos a prender mientras en la enfermería. Porque si no. Ahí vamos a andar bien. Y realmente no va a subir más que esto. Ojo. Ojo porque está haciendo mucho. Mucho frío. Hora de ir al trabajo. Perfecto. Esto se prende. Esto también lo vamos a prender. No vamos a... La residencia está congelada. No vamos a reparar en cuanto a calefacciones prendidas. Pero el tema es que no podemos subir más la temperatura de lo que... Esto no... Está no operativo ya. Ok. Vamos a tecnología. Caldera de vapor. Vamos a meter una por aquí. Estos también están muy fríos los hospicios. Y vamos a ver si podemos meterle a la mejora de... Ah, sí. El tema es que no podemos. Porque tenemos que ir a dos tir por arriba. No sé. ¿A qué nivel estamos investigando? Al 170%. Vamos a maquinar y diferenciar. Vamos a buscar la mejora de eficiencia urgente. Esto no lo vamos a construir. Porque en realidad lo que vamos a hacer es mejorar. Directamente el invernadero este. O directamente lo podemos poner aquí. Si lo ponemos aquí. Aquí hay calefacción. El tema es que me molesta un poquitito. Me molesta un poquitito este aserradero. No. Vamos a mejorar ese y listo. Listo. Así también gastamos un poquitito menos de recursos. No es que lo necesitemos. Pero bueno. ¿La residencia está prendido? Sí. Todo está prendido. El hospicio también. Pero el problema es que está fresco. Nivel de vapor 3 no lo tenemos. Estamos con la maquinaria diferencial. Lo bueno es que igual estamos generando suficiente carbón. Para gastar cuando sea necesario. Entiendo que está el taller. ¿Dónde está el taller? Vamos a prenderlo también ya que estamos. No vamos a ahorrar calefacción ahora. Esto está a riesgo de congelamiento. Vamos a apagarlo. No voy a hacer que se enfermen al Pepe. Esto lo prendemos. Ok. Y podemos meter un sermón. O qué podemos hacer. Una procesión nocturna. Eso es. A las 0.30 al lado del generador. Vamos a meter oraciones verpertinas. El oficio ceremonial. Y un sermón también. Todos. Todos juntos. Vamos. Quedan solo 4 londinenses. Tenemos que vencerlos en forma urgente. Estamos aguantando. Estamos aguantando bien. Voy a aprovechar a la noche para poner el sobre rendimiento. Lo que veo es que... Vamos a poner ya. Porque... Realmente nos va a dar ese calorcito que nos falta. Ahí está. Todo se ha puesto en rojito. Y... No vamos a llegar al día. Digamos. A esto cuando suba la temperatura. Digamos. Vamos a llegar sin problemas. No va a llegar a sobre calentarse. Penitencia pública. La lista. Un hombre nos ha traído una larga lista de nombres titulada. Registro de londinenses infieles. Sodomitas. Embaucadores. Meretrices. Y demás malhechores. Jura por lo más sagrado que la información que ofrece es riguros. Y que solo quiere que la gente se arrepiente y vea la luz. Esta gente tiene que arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse. El número de londinenses disminuirá. La esperanza disminuirá. O ignorar. No. Vamos a meterle ahí. Usted tiene dos menos. Bajó un poquito la esperanza pero no pasa... No pasa nada. No pasa naranja. La residencia. Sí. Va a estar no operativa por un buen rato. 559 aquí. 559 en esta pila de carbón. Estamos muy bien con el carbón. Como ven el tema del carbón no es un problema. Nunca nos llegamos a quedar sin carbón. Nunca. Tuvimos que apagar la caldera. Y ya está funcionando el invernadero industrial a 6 por hora. Tenemos el libro de leyes nuevamente. Vamos a adaptación. No sé si ponerle en aprendizaje de médico o aprendizaje de ingeniero. Realmente ahora no necesitamos ninguno de los dos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el pub. Vamos a firmar la ley del pub. Y vamos a abrir uno. Porque eso sí puede generar un poquito de... Solo puede haber un pub. Y vamos a ponerle una zona con calefacción el pub. Porque si no lo ponemos en una zona con calefacción después no puede funcionar. Esto está prendido 24 horas. Investigo. Máquina diferencial. Muy bien. Y vamos por la última. Automatización de prototipos para ir por la mejora. De nivel 3 del generador. Bien. Está funcionando todo. Señores. Está funcionando. Tenemos comida. Tenemos todo. Quedan solo dos londinenses. La esperanza está a full. Va a subir la temperatura encima. El sobre rendimiento está perfecto. Se está celebrando una procesión nocturna. Vamos a verlo un poquitito. Y mientras me voy a comer otro caramelito. Ahí está. Están de fiesta. Aquí. La fe nos ha salvado. Señores. Si hace frío no importa. Tenemos fe. Tenemos más fe del frío del que está haciendo. No tenemos casi enfermo. En realidad sí. Ahora hay cuatro. Porque están todos ahí dando vuelta. Están todos dando vuelta. Empiezan a toser y demás. Y ahora sí. Hemos llegado al momento donde. O construimos otra enfermería. O tratamos a los que tenemos. Y están todos yendo a recibir tratamiento. Pero tenemos a once sin tratar. Aquí. Vamos a meterlo. Ya. A prenderlo el pub. Igual está cerrado a esta hora. 23.30. Teníamos que evitar a toda costa que los londinenses se marcharan. Hicimos lo correcto. Estamos unidos de nuevo. Bien. Le hemos ganado a los londinenses. Al final el buen juicio prevalece. Si se hubiesen marchado estaríamos muertos. Pero todos permanecemos unidos. Vamos. Y si no me equivoco. Claro. Nada nos divida. Los londinenses han vuelto al redil. Ya. Nadie quiere abandonar la ciudad. Hemos conseguido una reñida victoria sobre aquellos que intentaron destruirnos. La tragedia de Invernia asestó un duro golpe a nuestra esperanza. El miedo llevó a algunos a elaborar planes disparatados. Pero no podíamos dejarlo morir en el páramo helado. Hicimos todo lo necesario para mantenernos unidos. Unidos somos más fuertes. Bien. La gente ha abandonado a los londinenses. Va a subir la temperatura además. Vamos a poder apagar el sobre rendimiento. Arriba todo el mundo. Ya ha salido el sol. Sí. Muy bien. Sacamos el sobre rendimiento. La temperatura empieza a subir. De hecho ya es más que apetecible. Y lo que hemos frenado un poquitito es la construcción de casas. Me acabo de dar cuenta de eso. Así que podemos seguir. Una. Dos. Vamos a seguir construyendo casas. Los hospicios ya están llenos de niños. Muy bien. Y realmente el único problema que tenemos es que tenemos más enfermos que los que podemos tratar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a firmar el libro de leyes en cuanto podamos. Y vamos a ir a aprendices de médico. Los niños de los hospicios ayudarán en los edificios médicos lo cual aumentará la eficiencia de los mismos. Firmamos. Y lo que no sé dónde nos pone a la velocidad que podemos curar. Ah, sí. Eficiencia 100. Y seguramente... Claro, ahora subió el 120%. Bien. Un 20% nos están sumando los niños. Ok. ¿Cómo vamos con la recogida de carbón? Bien. Acá ya hay 1000. Vamos a cambiar el automata del lugar. Para este lado. Ahora podemos investigar tecnología de rango 5. Muy bien. Vamos con la mejora de alcance última. Para que todo esté calentito sin problemas. Buf, Dios. Hay un montón de lugares calentitos, eh. Y el consumo como está. Seguimos arriba en el consumo también. Viejo de la Unión. Una multitud ha sacado. Arrastra su nombre de su domicilio. Van a obligarlo a someterse a penitencia pública. Arrepiente de desgracia. Alguien grita. Quizás así aprendas a mantener cerrada tu sucia bocasa. Este hombre es conocido por su naturaleza mordaz. Pero no tenemos ningún motivo para dudarte de su devoción y de su lealtad. Confío en mi gente. No, vamos a dispersar a la multitud. Que no le hagan daño al pobre viejo. No es necesario. Vamos a construir, sí. Otro... Otra enfermería. Porque no estamos llegando... A curar... A todos los... Heridos, congelados que tenemos. Realmente no está bueno eso. Y lo que veo... Es que vamos a necesitar, sí o sí... Otra... Otro almacén grande de recursos para guardar el carbón, eh. Vamos a meterlo por aquí. Sí o... En realidad me gustaría bien aquí atrás. Aquí entra, ¿no? Sí. Pero no hay calle nada más. Pero si hacemos una calle sí vamos a poner. De hecho... En todo este espacio deberíamos poder construir. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer llegar una calle hasta ahí. Y ahí vemos si podemos construir o no. El automata lo cambié de lado porque... Si no, el tambor de extracción deja de funcionar. Esto está prendido. ¿Cuál más tenemos apagados? Ah, este estaba apagado. Vamos a prenderlo. ¿Qué más tenemos apagado? Nada más. Era lo único. Todo lo demás están funcionando. Al 90. Este al 100. Y este cerradero se quedó sin madera. Ok. Bien. Podemos aprovechar ese espacio de ahí atrás. Vamos a almacén grande de recursos. Y de hecho podemos meter otro por acá. Igual me gustaría ponerlo aquí atrás. Para quizás si tenemos que poner algo cerca de la caldera. Utilizarlo para esa. Bien. Vamos 18 minutejos. Estaba espiando por ahí. La enfermería. La construimos pero no vamos a ponerla operativa. Porque ya estamos en 12 nuevamente. Estamos tratando a todo el mundo. Sin problema. Ya es de noche. Y vamos a ver si podemos ahora sí construir el almacén grande de recursos en esta zona. El tema es que me parece que no. Claro. No entra ahí. Aquí sí. No. Aquí es lugar de colocación no valio. Aunque sí. Bien. Porque con esto vamos a seguir guardando un poquitito más de carbón. Que me parece interesantísimo. Sigue como loco el automata. Levantando todo lo que puede. Entiendo que nuevos lugares no hay. No. Hemos recorrido todo. Otra vez tenemos 19. Casi 20. Estamos que la abrimos. Que no la abrimos. La enfermería. Pero bueno. Está ahí nomás. No sé cómo estamos de comida. Eso sí. Estamos un poquitito arriba generando comida. Ok. Que entiendo que debe haber sido obra del invernadero industrial. Visita inesperada. Capitán. Un grupo de supervivientes agotados ha llegado a nuestra ciudad. Por lo que nos han podido contar. Sabemos que vienen desde muy lejos. Y que muchos de ellos murieron por el camino. No paran en repetir la frase. El juicio final se acerca. Y dicen que muchos más refugiados han corrido su misma suerte. Nos suplica que les ayudemos. Enviaremos grupo de búsqueda para traerlos a la ciudad. Este grupo entrará a nuestra ciudad. Decidimos qué hacer con... Los ayudaremos. Sí. Vamos a ayudarlos. Resuelve el problema con los nuevos refugiados. Ok. ¿Eso qué significa? Que hay... A ver. Vamos a... Abrir. Ah. Están viniendo. Pero... A ver. Quiero revisar algo. La expedición viaja con mayor rapidez. Y una ruta conocida hasta llegar a una ubicación ya rastreada. Estos son los refugiados. Puedes enviar exploradores a encontrarse con los supervivientes. Para escoltarlos a la ciudad de manera segura. Ah. Ok. Bien. Vamos a enviar unos... Unos exploradores. A encontrarse con estos refugiados. Van a ser tres... Tres andanadas de refugiados. Y eso quiere decir que seguramente vamos a necesitar nuevamente más casas para todos. Uno. Dos. Tres. Y aquí en el cuarto nivel ya tampoco tenemos espacio. Vamos a empezar a construir aquí. Alrededor del fogoncito este. Porque si no nos vamos a quedar sin espacio para guardarlos a todos. No quiero que anden tiritando por las calles tampoco. Por suerte construimos... Ah. Y el problema va a ser la comida también. El problema va a ser la comida. Seguramente. A ver cómo estamos. Sí. Están más que caletitas las casas. Estamos muy muy bien. Vamos a seguir construyendo casa. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Que no pare la construcción de casas. Me gustaría también ir por la construcción de autómatas. Y la mejora de eficiencia de los autómatas también. Porque podemos hacer que los autómatas trabajen muchísimo mejor. Más rápido. Este está rindiendo al 60%. Y realmente es algo importante. Es algo importante que... Digamos. Levanten las cosas. Da lo mismo lo que estén haciendo. Pero que trabajen cerca del 100%. Que es como trabajadiría un humano. Pero bueno. Ya tenemos la mejora de alcance. Del generador. Entonces ahora sí. Vamos por la fábrica. Trener de exploración mejorados o fábrica. O el almacén. Vamos por los almacenes. Porque en algún momento vamos a necesitar... De hecho. Acero ya casi no... Estamos ahí nomás. Porque con la cantidad de casas que estamos construyendo. Se nos está yendo el acero. De hecho. Creo que nos queda para una casa y media. Más. Tenemos 17 sin hogar. Pero bueno. No pasa nada. Porque en realidad no están sin hogar. Lo que estamos haciendo es construyendo las casas. Tenemos 56 que están desempleados. Y que son los encargados justamente de construir las casas. Aquí vamos a sacar los ingenieros. Prefiero utilizar mano de obra común. Ahí está. Y cuidar un poquitito de nuestros ingenieros. En otros trabajos un poquito más complejos. Aquí. Aquí hay 10 ingenieros trabajando. Recogiendo carbón. Pobre tipo. Este está cocinando. Y aquí. Aquí no tenemos nada más. Ok. Bien. El acerradero ya no tiene más madera. Lo desarmamos. Este sí. Todavía le queda un poquitito. Una nota de agradecimiento. Solo queríamos darte las gracias. En Londres solo los ricos podían evitar que sus niños trabajasen. En este nuevo mundo estáis creando. Parece que ser. Parece que. En este mundo que estáis creando. Parece ser que las cosas son diferentes. Bueno. Eso intentamos señores. Eso intentamos. Casa. Una. Dos casas más. Hay aquí algunos pasando hambre. Pero lo único que se tiene que hacer es acercarse aquí al comedor. Este comedor funciona. Y bastante bien. El invernadero también. Generando comida todo el tiempo. ¿Cómo estamos de consumo? Bien. Subió un poquitito el consumo. Pero no pasa nada. Porque seguimos con. Con una buena recogida. Esto si lo bajamos no. Se pone frío. ¿Y esto? También. ¿Y esto? También. Esto no. Esto los podemos apagar. Este si. Este se va. No. Este tampoco. La residencia. Ok. Bueno. La apagamos. Esto si necesitamos tenerlo prendidos. Una enfermería. Podemos dejarla apagada la enfermería. El hospicio. ¿Esto qué es? Otro hospicio. Hospicio. Ah. Queda en amarillo los hospicios. Está perfecto. Sí. Con esto. A ver. Si fuera necesario. En algún momento le metemos más. Más calefacción. Pero no tenemos gente casi. Casi enferma. Exploradores. O trineos. Equipo remoto más rápido. Vamos a ir a eso. Y vamos a construir el almacén de puesto remoto. Pero vamos a hacerlo en el próximo capítulo. Porque ya vamos a 25 minutazos. Y me parece que estamos avanzando a buen ritmo. Seguramente traigamos a cero. Que es de las cosas. Lo que más nos está faltando. Pero bueno. Hasta aquí llegamos en esta. Nos vemos la próxima. Chau chau.